Hola niñas y niñas, en este vídeo trabajaremos las rimas y para ello vamos a escuchar una canción llamada Debajo de un botón. Pongan mucha atención y mucho oído para poder escuchar aquel sonido final con el que estamos trabajando. Ahí va, vamos a cantar. ¡Más! ¡Más! Debajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tín, tín, había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tín, tín, ay qué chiquitín, tín, tín, era el ratón, tontón, que encontró Martín, tín, tín, debajo un botón, tontón. ¡Más! 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 Para haber escuchado esa canción, por acá tengo unas imágenes con las cuales vamos a trabajar la canción en la cual aparecen muchos sonidos finales similares y los cuales quiero que me ayuden a descubrir. Por ejemplo, salió un amigo llamado Martín, tín, 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 y lo vamos a poner por acá. También apareció por ahí que Martín, tín, 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 se encontró un ratón, tontón, tín, 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 un botón-ton-ton. Vamos a ponerlo por aquí. Y Martín, que era muy juguetón-ton-ton, lo guardó en un... muy bien, en un calce tin-tin-tin. Lo vamos a colocar por aquí. Entonces, tenemos palabras que terminan con el sonido ton-ton-ton. Lo vamos a poner de este lado. Vamos a bajar un poquito esto. Así. Así, para que nos quepa. Y tenemos otro sonido final, que es tin-tin-tin. Y lo vamos a poner al otro lado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Muy bien. Tenemos que poner de este lado, en esta columna, aquellas palabras que terminan en ton-ton-ton-ton. Y en esta otra columna, aquellas que terminan en tin-tin-tin-tin. Vamos a ver. Acá tengo Martín, tin-tin-tin-tin. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Cuál será el último sonido? ¿Cómo suena la última sílaba? Mar-tin-tin-tin-tin. Muy bien. Suena tin-tin-tin. Entonces, la colocamos de este lado. Mar-tin-tin-tin-tin-tin. Muy bien. Y por acá tengo un calce. Tin-tin-tin-tin-tin. Y también suena como Mar-tin-tin-tin. Termina en tin-tin-tin-tin-tin. Excelente. Lo colocamos bajo Martín. En la columna, con el sonido final, tin-tin-tin-tin-tin. Y por acá tengo ton-ton-ton-ton. Bien. Bo-ton-ton-ton-ton. Ahí está el botón-ton-ton-ton. ¿Y qué había debajo del botón? Un ra-ton-ton-ton-ton. Muy bien. Lo ponemos de este lado. Ambas terminan en la sílaba ton-ton-ton-ton. Rimán en la sílaba ton-ton-ton-ton-ton. Muy bien. Y miren lo que tengo acá. Tengo dos láminas. Volan-tin-tin-tin-tin. Y tengo, vas, ton-ton-ton. ¿Dónde las colocaré? ¿Dónde irá esta, por ejemplo? ¿Irá en la columna ton-ton-ton-ton o irá en la columna tin-tin-tin-tin-tin? A ver, hagámoslo juntos. Pongan, levanten su dedito índice. Y yo voy a decir las primeras sílabas. Y ustedes, la última, la tocan aquí en su mentón. ¿Sí? A la una, a las dos y a las tres. Volan-tin-tin-tin-tin. Muy bien. El sonido final es tin-tin-tin-tin. Por lo tanto, va en esta columna. Debajo de calcetín-tin-tin-tin y martín-tin-tin. Porque todas terminan en tin-tin-tin-tin-tin. Muy bien. Y esta otra, vamos a ver, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vas, ton-ton-ton-ton. Muy bien. El sonido final de esta palabra es ton-ton-ton-ton. Por lo tanto, la ubicamos debajo de ratón-ton-ton y botón-ton-ton. Porque todas estas de acá terminan en ton-ton-ton-ton. Lo hicieron súper bien. Ahora, a aprender la canción y a bailarla con su familia. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Que estén bien!